Sí, estuvo bien buena la peda. ¡Ay, mira! Ya llegó mi Uber. Ya. Vale, te vas a ir cuando llegue. Vale, con cuidado. Buenas noches, amiga. Oye, vengo algo tomadita, así que confío en ti. Me llevas al destino que te marqué en la aplicación, por favor. Oye, amiga, te ves muy joven como para ser conductora de Uber. Segura que sí tienes tu licencia de conducir. Amiga, estás bien, te veo como deprimida. Cuéntame, no te preocupes, estamos en confianza. Entre mujeres nos podemos ayudar. Ay, tu novio te dejó por una rubia. Sí, mira, amiga, no te preocupes, esas son cosas que pasan. Tú todavía estás muy joven, tienes mucho por vivir. Pero sígueme contando, sígueme. Ay, ese señor que te ha faltado un chingo. Oye, nada más, ábrelas, vamos tantito porque acuérdate que vamos en carro y no queremos que un accidente pase, ¿eh? Amiga, no sientes que vamos un poco rápido, ¿por qué no le esperan a tantito? Si quieres, si quieres nos podemos orillar y hablamos con más calma, ¿eh? ¿Por qué estás soltando el volante? No, 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 espérate, espérate, espérate tantito, amiga. Amiga, no lo soltes, no lo soltes, carme. ¿Qué haces aquí atrás? ¡Wei, vamos a tener un accidente! Nos va a detener la patrulla aquí, seguro. Oye, ¿estás bien? ¡Bájate y métete al auto de nuevo, por favor! ¿Por qué no sé conducir? ¿Por qué crees que pedí un Uber? Mala puntuación, terrible experiencia. No sé a quién raya se le ocurrió darte una licencia para conducir. Oye, lávanme bien esos vasos, luego terminan apestando a huevos. Oye, la cocina no es para estar bailando. ¿Vas a hacer un pinche lo basal aquí? Chad, bájate de ahí. Troy, la comida no se agarra con las manos. Ah, muy bonito, síguete arrastrando. Nada más les aviso que no tienen derecho a lavandería. Todo su uniforme lo tienen que lavar ustedes. Troy, ¿qué haces? Estos sarténes son carísimos. Niña, si rompes una copa, una sola copa, ni el salario que ganas aquí en todas las vacaciones te va a alcanzar para pagarla. Oye, además tú ni eres de esta área, vete a la alberca. Deja de estar jugando con los trastes. No le estés pegando a eso. Deja de estar aventando la comida. Ya, cálmense, por favor. Si esto no es un pinche musical, ¿están locos todos o qué? Ay, por eso la señorita Sharpey no los quería aquí. Si querían venir a divertirse hubieran pagado, pero están aquí para trabajar, así que a darle. ¡Chinga! No, la neta no voy a entrar a esa clase. Me voy a ir a pintar con mi novio, me vale madre. Ahora cantamos en el receso, ¿o qué pedo? ¡Uh, chismecito! Si Choy puede contar su secreto, yo también. Échalo, échalo. Hago postres. ¿Qué? ¿Ese es tu gran secreto? ¿Qué postre? Galletas y pasteles de mazo. No, no, no. Suena rico. No le hagas caso a estos envidiosos. Algún día haré una perfecta creme brulee. Te encargo un brownie con marihuana. Espero que el chisme de allá sí esté bueno. El hip hop es mi pasión. Adoro bailar y sentir el ritmo del break. ¡Eso, mamona! Güey, pero ¿qué tiene de malo? Es solo un baile. Creo que es más genial que las matemáticas. Luego que sí. Uy, pinches nerds envidiosos. No les hagas caso. Es más, audiciona para las corridistas, güey. A Chile no entiendo cuál es el problema, ni tanto escándalo, ni secretos importantes son. ¡No mames! Ay, no se vale. Yo no me sé la coreo. Chingue su madre. ¡Eh! ¡Eh! Ni, 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 ni. ¡No! ¡Everly body quiet! Oye, mi ni, Gabriel. ¿Por qué todos están mirándote? No, a mí. ¿A ti? ¿Por la segunda prueba? Tampocas como tu audiciones para Broadway. A mí, I really can't. Pinche Gabriela, siempre la cagas Ay, güey, gracias por esperarme Es que no sabía que ponerme, pero ya Lista para pelear Yo también, güey, como que ya llevamos un rato solteras No, pero esta es nuestra noche Y yo sé que hoy va a salir algo Hoy salimos, amiga, te lo juro Güey, ya te dije que yo también Que no te vienes tan urgida, güey, qué oso Ay, vas a pasar al oso, güey Te encargo unos chicles Por si ves a alguien, ya sabes Te apeso Güey, voy a ir por un trago En la barra de allá Y te voy a estar haciendo señas Por si al güey te conviene o no, va Me haces caso Muah, suerte reina But I just keep hitting dead ends Tried to take a shortcut But I didn't cut Again and again I want a boyfriend Tell me all that any good friends love I keep finding wrong ones But I want love Again and again I want a boyfriend Ah, perra, se trajo el amarre Si sabes que lo de besar sapos Solamente es una metáfora, ¿verdad? No te lo tenías que tomar tan literal Bueno, estos alumnos, ¿cómo les encanta la escuela? Joven Ey ¿El joven se siente bien? ¿Qué pedo? Pinche burrito Tatánico ¿Qué? No 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 puede pasar por aquí Está mojado el piso Una vertigia Andale muy bien Mira, Zack En esta escena Vas a subir las escaleras Te toca Pero no quiero que subas las escaleras De una forma normal No Mete el estilo, papi Mete el estilo Que se vea el profesionalismo Que se vea por qué te contrató Disney Vas Echa Andale muy bien Muy bien, muy bien Así se hace Metele más drama Más drama Esto es todo Ok, ahora vas a volver a bajar Ya sé que acabas de volver a subir Pero vas a bajarte las otras Vas, vas Sí, profe Ya terminé de colgar los posters Ya me voy a ir a mi casa Estuve aquí toda la noche ¿Troy? ¿Troy? ¿Troy, qué pedo? ¿Qué haces? No mames, Troy No, no mames No Güey, qué pedo ¿Por qué lo tiras? Me tardó un chingo Profe No manches Troy vino a quitar su pinche poster Yo no lo voy a volver a poner Voy, ¿a dónde va? No se vale Pichas, pero tú siempre haces lo que quieres Y también Gabriela No es justo Shhh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!